Hola a todos, soy María, soy trabajadora social de la asociación AETMI y quiero con este vídeo animaros a que os apuntéis a la carrera popular que organiza el día 2 de abril la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla. Ellos van a destinar un euro de cada inscripción que se realice a nuestra asociación para que podamos seguir investigando estas enfermedades y además tenéis un dorsal cero. Para las personas que no sois de Sevilla y no podéis ir el día de la carrera pero queréis aportar vuestro granito de arena, podéis apuntaros a través de este dorsal cero y todo lo que se recaude irá íntegramente destinado a la asociación. En nuestra página web podéis encontrar más información entrando en www.aetmi.org en el apartado de actualidad y luego eventos solidarios. Ahí tenéis el enlace de inscripción y toda la información de la carrera. Animaros y apuntaros a esta carrera por la investigación de las mitocondriales. Gracias, un saludo. Gracias, un saludo. Gracias, un saludo. Gracias, un saludo.